¿Vieron que hay veces que los fanáticos agarran personajes o franquicias tan amadas y hacen juegos mil veces mejor que las grandes empresas que son dueñas de estos personajes? Uno pensaría que con todo el presupuesto y el equipo creativo que tienen atrás harían algo genial pero no siempre la pegan y ahí es cuando aparece esta alternativa que son los fangames o juegos fanmade, juegos hechos por fanáticos Sin presupuesto y casi siempre hecho por un grupo muy pequeño, incluso de una sola persona a veces estos juegos independientes son cartas de amor a las franquicias favoritas de estos creadores que de alguna manera se arriesgan a usar una propiedad intelectual que no les pertenece y con eso te inventan algo que es maravilloso Hay empresas que se lo toman para el culo como Nintendo y otras un poquito más buenas como Sega o Valve que no solo no tienen ningún problema sino que además lo promueven y hasta te pueden llegar a contratar llegado el caso porque valoran el potencial de lo que hiciste y las ideas frescas que vos tenés o simplemente porque ven que pueden hacer plata, seamos honestos Son todos casos muy distintos, habría que analizar uno por uno y hay 20 millones de fangames dando vueltas por todo internet Suelen ser gratuitos, obviamente, por este tema de que uno no puede lucrar con una franquicia que no es suya Así que nada, habiendo tantos, quería hacer una pequeña selección personal de juegos fanmade Muchos de ellos me han traído inmensas alegrías Algunos son muy conocidos y otros no tantos Así que acá comienza este nuevo Ultra Top de juegos fanmade Que lo disfruten Comenzamos con uno viejito pero bonito Mushroom Kingdom Fusion Ex Super Mario Fusion porque a Nintendo le gusta romper bien las bolas Este es un fangame legendario, hace años que lo vienen desarrollando y cada tanto reaparece con niveles y personajes nuevos Es gigantesco, posiblemente uno de los crossover más grandes que existen Casi como si el Super Smash Bros. fuera un plataformero en vez de un juego de pelea Y básicamente es eso, es un rejunte de cosas muy lindas de todos los juegos más clasicones de los 8 y 16 bits con alguna que otra excepción también El juego empieza con Mario en su mundo pero a medida que uno avanza pasa por mundos de otros juegos y podemos jugar con lo que se te ocurra Está Sonic, está Mega Man, Samus, Link, Simon Belmont está Arthur de Ghost and Goblins y mucho más, muchísimo más, es zarpadísimo Cada uno tiene movimientos y power-ups específicos que alteran los sprites del personaje y dependiendo en qué mundo estés también hay poderes de esa zona específica Si no tenés un personaje de Metal Slug tenés un área de Metal Slug con poderes de Metal Slug Incluso hay escenarios que homenajean a juegos de otros géneros como Wolfenstein, es una locura realmente lo que hicieron acá Una carta de amor al vicio He visto gente desmereciéndolo un poquito porque dicen que todos los sprites y demás son robados pero esto es mentira O sea, sí, tiene arte chafado de mil lugares distintos pero también tiene un montón de contenido propio o que costó adaptarlo al género plataformero Vas a encontrar guiños a un montón de cosas mágicas Está lleno de secretos, de sorpresas copadas y si sos un nostálgico del orto, como yo muy seguramente lo disfrutes Si te gustan los juegos, seguramente lo disfrutes Es así de fácil Así que andá y bajalo porque es una de las cosas más lindas que existen El noveno puesto es para Streets of Rage Remake Otro juego que tuvo mil problemas por infringir copyright Lo cual es muy raro porque SEGA no suele comportarse de esta manera sino todo lo contrario Pero bueno, dejando eso de lado Streets of Rage Remake nos deleita con una intro original y música remixiada y ya sabés que se viene algo increíble Tenés a todos los personajes jugables de la saga todos y un par de nuevos también que se desbloquean en la tienda junto con otras giladas mucho fanservice y extra jugosos Como bien dice el título se trata de una remake de la tecnología clásica con bocha de contenido adicional y varias mejoras Desde detalles muy pequeños en las animaciones hasta un rebalanceo de dificultad sistemas de colisiones nuevos y también una inteligencia artificial completamente trabajada de cero La cantidad de laburo que tiene no se puede medir de ninguna manera es inmensa Tiene muchas opciones gráficas como filtros más de 80 pistas de música que son covers o remixes increíbles Hay todo un lavado de cara a nivel artístico aunque no parezca y de programación también O sea, esto es lo que quiero decir A simple vista parece que está hecho así nomás pero posta que esta es la versión definitiva que tienen estos juegos Y además de los modos de juego extra lo más lindo que tiene este fangame es que le permite al usuario crear y editar sus propios niveles y personajes Esto da lugar por supuesto a cientos de mods que meten más personajes y de alguna forma lo convierten en un crossover bitemapesco maravilloso Ya no es tan fácil de encontrar en internet como antes pero igual se consigue si lo buscas y si encontrás los mods también podés agregarle lo que quieras y sacarle jugo durante meses es un juego hermoso realmente El puesto número 8 el culote abrocho es para Mega Man Unlimited uno de los mejores fangames de Mega Man que existen Es otro de esos juegos que parecen un reciclado de cosas a simple vista pero que en realidad tienen un montón de trabajo propio comenzando por la introducción que ya tiene arte y música originales siempre respetando la estética 8-bit por supuesto y es que Mega Man Unlimited buscaba celebrar los 25 años de la franquicia de hecho el título original era Mega Man 10 antes de que Mega Man 10 existiera en serio Es un juego hecho por los fans para los fans y que lindo es Si pensabas que los Mega Man clásicos eran difíciles acá tenés un verdadero desafío 8 robot maestros como es costumbre cada quien con su debilidad a un arma especial que robamos al final de cada pelea conviene matarlos en un orden específico como siempre y hasta acá es todo Mega Man clásico los niveles son muy originales y cada uno sabe presentar una o varias mecánicas dignas de cualquier entrega hecha por Capcom algunas son muy ingeniosas realmente y el uso que le damos a las armas especiales termina siendo fundamental de alguna manera termina siendo más complejo y más profundo que los demás juegos tenés que pensar un poquito más y todas esas cosas lo hacen mucho más desafiante y también interesantísimo pero si sos fanático de Mega Man lo que más te va a volar la cabeza es el final del juego con una historia sorprendentemente desarrollada que unifica la saga clásica con la saga de Mega Man X y que nos muestra la creación de Zero por lo menos el prototipo de Zero porque esto es más bien eso es el prototipo y por supuesto este personaje es desbloqueable para que juguemos también con él y qué más decir gente se nota que está hecho con un amor inmenso tiene detalles recontra cuidados y casi que debería ser un juego oficial ubicado en la cronología así de grosso es este fangame Seguimos con uno bien comiquero para el deleite de Aveline con Marvel First Alliance 2 en el puesto número 7 este es otro fangame hecho por uno de nuestros héroes personales el gran Zeta Vitor que hace unos beat'em up increíbles si van al sitio GameSholt van a poder encontrar un montón de trabajos suyos este tiene tanto precuela como secuela pero nuestro favorito es el del medio el 2 en su momento lo jugamos para el canal y todo hace ya bastante tiempo y bueno qué carajo es Marvel First Alliance 2 este beat'em up monstruoso que une a todos los héroes de Marvel en un solo juego Ultimate Alliance es un poroto acá no solo hay personajes para tirar al techo sino que cada uno tiene varios skins que alteran la paleta de colores tipo trajes alternativos algo que Avel también adora es un gran homenaje a todas las épocas buenas y malas de Marvel el juego es un beat'em up sólido se controla bien los golpes se sienten correctos cada personaje tiene estadísticas diferentes ataques únicos y especiales que hacen mierda a todo da para probarlos a todos y vas a tener que jugarlo más de una vez para sacarle provecho como corresponde realmente lo que quiero decir es que es un juego muy, muy completo extremadamente completo por donde lo mires es una maravilla la verdad encima tiene toda una historia que según cada parte se altera el roster de personajes disponibles así que de alguna manera vas jugando con distintos héroes nosotros lo jugamos de a dos porque bueno somos dos pero si tenés cuatro controles agarrate las nalguetas porque en Marvel First Alliance 2 se puede jugar de hasta cuatro jugadores y eso es un delirio cósmico yo te garantizo que vas a vivir una tarde súper heroica increíble así que anda a jugarlo y dale a Z a Vitor todo el amor que él se merece este está buenísimo gente buenísimo en el puesto número 6 tenemos a Back to the Future Part 3 Timeline of Monkey Island que boludo esto es una obra de arte y hemos visto muchas cartas de amor a juegos clásicos pero ninguno como este imagínense si al final de Volver el Futuro 2 en vez de viajar por accidente al salvaje oeste el Dr. Brown fuera transportado a la época de los piratas y ahora Marty tiene que ir a buscarlo solo que en esta versión del universo Back to the Future está compartido con el universo de Monkey Island y muchas otras cosas que hay metidas ahí en el medio también el resultado es una aventura gráfica que es el sueño húmedo de todos los fanáticos de LucasArts que crecieron con películas ochentosas como es Volver al Futuro es una locura no solo como aventura gráfica funciona muy bien sino que además está lleno de guiños y referencias para que tanto los seguidores de Volver al Futuro como Monkey Island disfruten realmente el juego es ingenioso es atrapante es extremadamente divertido y si no la pasas bien con este juego es porque no tuviste infancia y tampoco tenés alma porque está buenísimo realmente una de dos cosas que a mí me gustan muchísimo y te sorprende genuinamente te sorprende porque encuentra conexiones entre las franquicias y realmente pareciera que está todo relacionado de verdad es muy loco y es uno de los mejores crossover videojueguiles de los últimos años y lo mejor de todo es que esta aventura gráfica es solo el comienzo porque esta en realidad es la nueva parte 3 de Volver al Futuro en la línea temporal de Monkey Island y si vos te copás con este juego luego tenés la parte 4 que es de Multitasking Crystal y la parte 5 que es Multidimensional Space Timelines que se va super al carajo super al choto y te vas a cruzar hasta con las tortugas ninja es increíble y los invito a probar no solo toda la saga fanmade que hizo Daniel Spadoni sino también sus otros trabajos porque tiene varias aventuras gráficas fanmade así de corte retro y con homenajes por todos lados así que vayan a ver eso Hablando de las tortugas ninja uno que no podía faltar en el listado es Teenage Mutant Ninja Turtles Rescue Palooza en el puesto número 5 este es otro título que jugamos en su momento y que también lo realiza un tipo muy grosso llamado Merso X que también hizo juegos así de los Power Rangers y se van todos al carajo son increíbles pero bueno el de las tortugas es el mejor porque las tortugas son las tortugas y nadie les gana como era de esperarse se trata de otro beat em up pero esta vez enfocándose en el universo de las tortugas ninja rinde homenaje a todos los juegos clásicos y toma distintos elementos de cada uno hasta ahí es un refrito divertido con música y sonidos de la serie original que está muy pero muy bien pero encima hay más y es que a medida que avanzamos y desbloqueamos personajes nuevos la cantidad astronómica tanto de héroes como de villanos y todo lo que encuentras en el medio también se va realmente a la mierda a la muy mierda podés jugar con los personajes que se te ocurran y si aparecieron en la serie animada de los 90 seguro que van a aparecer en este juego como personaje jugable es el fangame ideal para todo fanático de las tortugas ninja es la mamada definitiva a Kevin Eastman y Peter Ler y a todo este universo que crearon en los cómics y que gracias a las series y los juguetes también son tan queridos por tanta gente es muy rejugable y ofrece no solo personajes y situaciones variadas sino que podés hacer todo en el orden que se te cante seleccionando el nivel en el mapa del principio así que la verdad un jueguito que está 10 puntos en el puesto número 4 tenemos al increíble Hyper Dragon Ball Z el mejor juego de pelea hecho por fanáticos de manera independiente este me lo hizo conocer Shingo en un top que hicimos el año pasado de juegos indie de pelea y oh por dios me dejó culo para arriba el equipo de desarrollo Team Z2 se fue recontra al carajo pero recontra al carajo mal todos los fondos y todos los sprites animados son originales hechos de cero acá no hay assets robados o recoloreados a lo sumo los recolores los han hecho los fanáticos que agregan personajes y esquina al juego es increíble realmente te recontra huele la cabeza mal si te gustan los juegos de pelea este te va a encantar si te gusta Dragon Ball Z esto te va a encantar esto te va a fascinar es frenético es intenso tiene bocha de detalles por todos lados visualmente te derrite el cerebro y lo más importante de todo es que se juega extremadamente bien ya seas un enfermo de los combos complicados o un pelotudo que aprieta botones a lo pavote este juego es accesible para todo tipo de jugadores obvio que cuanto más y mejor juegues mejor porque te conoces más los ataques y mejor te va a ir pero igual lo puede disfrutar cualquiera sin importar que tan experto seas con los juegos de pelea hay personajes de todas las sagas desde Z hasta Super escenarios que recuerdan a momentos específicos de la serie animada y también los ataques icónicos de cada guerrero no puedo expresar con palabras la cantidad de amor y de pasión que tiene este juego encima tanto de parte del único tipo que lo empezó laburando como de toda la gente que se copó a ayudarlo también y hoy en día este es uno de los mejores jueguitos de pelea de Dragon Ball que existen y es una pena que no lo conozca más gente en el puesto número 3 tenemos a Mini Doom 2 secuela de Mini Doom 1 por supuesto realizada por Calavera Studio otro de tantos que tienen gameplay en el canal si así lo desean y que maravilla de juego que es esto por favor básicamente tomaron el Doom y lo convirtieron de FPS a plataformero con lujo de detalles y guiños a toda la saga la edición más reciente es la 3.0 y se llama Eternal Patch y justamente salió unos días antes de Doom Eternal que yo estaba re loco con varios elementos de las últimas dos entregas de It Software también agregadas ahí en el medio y está buenísimo la conversión es perfecta se conservan los elementos de shooter pero todo como un plataformero de forma lateral y por supuesto le agrega mucho plataformero intenso en escenarios llenos de enemigos clásicos todos rediseñados con un diseño un poquito más cartoon como que sabe que es metal hasta el ojete y no se toma demasiado en serio a sí mismo sabe muy bien que es una parodia pero además sigue siendo violentísimo y oscuro es espectacular y la música en particular me voló la cabeza con esas nuevas versiones de los temas que se van re a la mierda es muy bueno Minidum 2 es otro de esos juegos que tienen contenido para tirar hasta la estratosfera como diría Menem recorrer todos los mapas y a veces incluso rejugarlos es fundamental para desbloquear todas las mejoras y acceder a las armas más barderas del juego van a ser necesarias en los mundos más avanzados porque se pone dificilísimo es bastante desafiante y si no estamos preparados nos van a partir al medio no se olviden de lo que les digo es un desafío bastante interesante y si sos fanático de Doom o simplemente te da curiosidad ver como sería un Doom plataformero 2D pixeloso andá a jugarlo ya porque está genial en el puesto número 2 tenemos a AM2R Another Metroid 2 Remake el fan game argentino que fue prohibido por Nintendo porque justo ellos casualmente estaban haciendo su propia versión para 3DS que es una poronga al lado de esto una vergüenza lo hubieran contratado en vez de destruir su trabajo no porque no se pueda conseguir es más complicado pero se puede bajar igual lo más gracioso e irónico es que todo esto terminó disparando la carrera de este desarrollador llamado Dr. M64 y ahora está con la gente de Moon Studios haciendo juegazos como los Ori así que toma chupala Nintendo pero bueno volviendo al AM2R el juego en sí es una remake absoluta de Metroid 2 la mejor remake de Metroid 2 que era un juego bastante olvidable para la Game Boy este tipo lo convirtió en un juego más que decente maravilloso diría uno de los mejores juegos de Metroid que existen y que Nintendo no tuvo nada que ver así que de nuevo chupala Nintendo de hecho la versión de Nintendo que se llama Samus Returns para 3DS agrega cosas re estúpidas en comparación a este fangame acá expandieron de verdad los conceptos del juego con un excelente rediseño de mapas metroidvania bien laberintoso secuencias de plataformas y peleas con jefes que son recontra memorables y nada chupala Nintendo chupala Nintendo chupala Nintendo en definitiva es una mejor remake que la remake oficial a nivel gráfico es exquisito el menú el mapa los sprites los efectos de iluminación los escenarios y sus colores es todo magia pura es la mejor manera de vivir esta misión de Samus en el planeta de los Metroid intentando extinguir a esta raza que da nombre a la saga y me parece perfecto que existan fangames así porque la verdad que Nintendo se está rascando la chota y no sacan más el Metroid Prime 4 entonces cuando sale un fangame sería más sabio de su parte para mí dejarlo existir y que mantenga encendida la llama del hype nada es mi opinión personal así que si quieren un buen Metroid clásico AM2R es de lo mejorcito que hay chupala a Nintendo y finalmente en el primer puesto merecidísimo está el famoso Sonic Roboblast 2 un juego más viejo que el culo pero que durante años se ha ido actualizando y hoy en día es el mejor fangame de Sonic que existe además de ser para mí el mejor fangame así en general que decir que no se haya dicho Sonic Roboblast 2 versión 2.2.4 a la hora de hacer este top es un plataformero 3D en tercera persona hecho de cero con una versión modificada del motor del Doom original la aventura principal es con Sonic pero también podés jugar con Tails y Knuckles y otros personajes desbloqueables cada uno con sus habilidades únicas que cambian drásticamente como afrontamos los niveles la historia es original los mapas son absolutamente increíbles y la música es lo mejor que se ha hecho en un soundtrack fan made posta les digo el nivel de producción es tan grande y tan zarpado que si no fuera porque están usando tecnología de id software para correr el juego SEGA posiblemente ya los habría contratado como pasó con Sonic Mania la fanbase de Sonic es un lugar muy especial en cuanto a jueguitos y demás proyectos fan made es un mundo de cosas turbias pero también de cosas muy geniales como esta tranquilamente podría haber hecho un video que sea solamente fangames de Sonic porque postas son un montón y este juego en concreto es el mejor se va a la recontra mierda este juego tiene todos los tipos de zonas clásicas como de agua de fuego y hasta unas re originales tipo castillo que son increíbles hay trampas hay enemigos variados nunca te aburre y se controla como los dioses el desafío era ese justamente transportar la jugabilidad Sonic era a un juego así y la verdad que salió muy bien más que bien para mí se controla magnífico tiene una pequeña curva de dificultad pero la verdad que se controla muy bien más que bien es algo muy difícil de hacer y acá lo hicieron a la perfección lo vas a disfrutar solo o también acompañado porque encima tiene cooperativo local y online y si querés ver más al respecto te recomiendo que mires la Hoporeview que le dediqué hace un tiempo ahí explico más en detalle todo y muestro también a los demás personajes y si después de ver esto no vas corriendo a bajártelo seguramente tengas un problema así que te diría que vayas al médico pero bueno pelotudeces Sonic Roboblast 2 es el mejor fangame que se haya hecho y te lo recomiendo hasta el infinito jugalo y bueno muchachines eso fue todo por hoy los dejo como siempre con menciones especiales al principio y al final así que vayan y agarren el que quieran porque ¿sabés qué? son todos gratis estos juegos papu así es todo amor puro hecho sin fines de lucro por fanáticos para fanáticos así que si vos también tenés en mente algún fangame que me quieras recomendar decime cuáles te gustan a vos y déjalo acá abajo en la caja de comentarios así seguimos esparciendo la palabra del vicio otra forma de dar a conocer estas maravillas es por supuesto compartiendo el video y dándole like si fue de tu agrado si querés más Millions Start en tu vida podés suscribirte al canal para ver más cosas de este mismo estilo o seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales en especial quiero agradecer por supuesto como siempre a la gente de Patreon que tan amablemente nos sigue donando todos los meses unos dolarcitos para que el canal siga creciendo y mejoremos el equipo siempre a pesar de que la economía es una cagada en este país así que bueno gracias así que ya está nos vemos la próxima les deseo lo mejor y espero que estén todos bien y felices soy Hoppo y que la fuerza los acompañe vamos a ver vamos a ver un feed un feed vamos a ver